me preparo y los agarro a todos nos agarra por detrás ya lo estoy agarrando bueno bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos de rumba si yo venía re pensando en el río me iba a tocar mojarme pero me hice el pantalón hasta arriba como que era botas marca montaña por favor depende depende de la rodilla y es cerca donde su abuela tengo orden por favor vamos a ir a conocer la nueva familia a mí no me quedo yo hago uy qué feo de comunicación ajá no sé lo van a enseñar ya sea ni enséñamelo yo 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 sí le enseño le voy a enseñar miren aquí va pónganme no porque aquí va de todos este de este de carlos yo voy a mostrar por carlos carlos ha mandado carlos es bien fino este es yo mi cuesta de bolsa este es nati y este tiene marca javier ahí estamos jajaja pero ya llevo papas no pero como las papas se comen y el jabón no pero igual pero siempre se usan le llevo para ella para ella y nosotros la llevamos para que trabaje la pobre jajaja hoy Mercedes muestra sus pies hermosos ya llevan jabón yo llevo el jabón pero para seguir trabajando no pero también le llevo aquí ay ay papas también les hubiera traído una amiga y hubiera ido a jugar gallina por la muerte pero es que gallina la había andando a ahí estaba es que piensa que él iba a traer una gallina pero estaba culeca verdad ya si no pues no y así le va a hacer daño a la mujer por eso por eso ah si peligroso peligroso la edad que hay o que no correcta te acaso y así es que no vamos a ir caminando al niño vamos a darle de corrido de aquí para donde la casa para que ustedes vean ahí también no estará muy lejos lo lejos que está la situación de mi casa a la de Nelly o sea si nos tiramos aquí a esto se le quita da un pasito pero como que no se le da una vuelta no vamos a ir a dejar porque llega el dinero porque llega el dinero entonces nos van a tardar unos minutos más ajá así es que que bueno nos acompañemos girado porque dijo Kinti que a ella no le gusta que le pongan música ni le pongan pausa porque silencio no le gusta así es que lo vamos a hacer por ella caminando y neando o sea que no se lo va a hacer por ella caminando y neando caminando y neando caminando y neando caminando y neando no pues hechos miendo no la yesedia es la que anda a ganar y la otra y la yesedia camina y y aquí vamos a parar las patas acaba de llover y aquí si hay evidencias que acaba de llover no no se ha hecho de ver no se nota nada 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 ese dolorcito es súper rico y aquí y aquí cuando y aquí cuando y aquí cuando yesedia yo a usted mejor le recomendaría que quitar las chanclas fíjese ay viera que liso se pone ay santo dios no camino mi amor no chanclas por favor no chanclas por favor no no y si por donde nos vamos a ir ay 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 para arriba que sea por donde esta mas bonito que sea por lo bello que sea por lo bello no este pues dale voy a llamar a mi Ferrari que me voy a traer estas grandes montañas aquí tienen que hacer un murito de piedras porque estos si se los que se lavar lo menos tienen que echar cemento también para pasar bien unos chorritos babo no unos poquitos unos polvitos y ya porque esto todo esto lo va a lavar ay loco pesado yo camino solo de ahí pegue como dijo mi tio piegrero piegrita piegrita es como el loco de Javier que el día dice que yo vaya a bailar con tacones en un piegrero piegrero va eso y como se dice como se dice piegrero o piedrero o piedrero o piedrero no asi no se va es que eso lo tiene pero la gente dice las ciegras mi tio si no se hace el video usted asi dice y lo corrijo de ahorita pero no se dice ciegras pero es que depende la cultura porque yo no he salido no he salido no he salido es que como eso es lo mejor va tan poco no se lo respeta y fíjense que hay uno de esos chuecos está bonito se le oye hay algunos que hablan así chuecos y hasta bonito se le oye yo acepto pues como le dicen formalmente siiii esta muchacha y ella me dice magrina yo quiero magrina yo quiero magrina yo quiero magrina le digo que esta amaneciendo pues si y entonces me dice y vamos a patinar y usted ay yo tambien yo soy magrina vaya y esta muchacha magrina magrina pero es que por ahora le digo yo hay gente que se le oye bonito eso esa manera de de hablar su idioma de hablar ajá cari mi idioma pero gracias cuando le decía la peluche era la peluche yo a mi mamá una vez le dije porque mi mamá para decir lágrimas como es es lágrimas o lágrimas ¿lágrimas? lágrimas y mi mamá dice lágrimas y le dije yo mamá si no se dice se dice lágrimas y se me enojó ay disculpadme dijo vos tan sabida no mamá le dije no es por sabida pero no se dice así y como se me enojó no le volvía no le volvía es el recordatorio no le volvía a mencionar porque ella si se molestó porque yo le dije mamá no es así vaya hoy si se peló hoy si se peló hoy si se peló hoy si se peló no nada no nada tiene corrección tiene corrección tiene corrección ten orden como dijo para venir a dormir aquí en las tardes más chulo más chulo y no se mira un animal por ahí en medio todo no bien ahí está alguien por allí tú lo yo lo capto a veces estos lugares son baños privados públicos no privados bien públicos 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 porque cualquiera que va por allí le dan fe por lo menos hay lugares ahí como está aquí mire recto ajá por eso más escondido ahí es donde son públicos privados son los niños que son precisamente sólo baños o sea por otra cosa hotelería para uso personal para la hotelería pues claro que en ibania entonces ya estamos aquí por llegar aún deje de dar hotelería perdón pero yo no lo voy a hacer las 5 estrellas de verdad porque cuando llego yo se se lo pierdan se lo pierdan estaremos, estaremos, estaremos 2 minutos y medio menos, o sea porque venimos despacito pero ella que cuando viene de allá una sola carrera 2 minutos no digo 2 minutos y medio porque está listo pues si ahorita si, pero ya cuando está seco no está seco pero cuando está seco no está seco en un aventón y llegamos miremos en el próximo video si? si, 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 si seguimos no?